Bueno, conversamos con Harold Saldobal, quien es presidente de Asobogre y también pues una persona que ayudó a unir la Asociación Griega de Baloncesto para que armase algunos cursos e invitando también a muchos vecinos del Cantón a que participen en el baloncesto y también se integren a equipos menores. Harold, buenas noches. Un tema preocupante, ¿verdad? El Comité de Deportes con la situación de la elección de entrenadores para lo que son, este, o los currículos de entrenadores para lo que es pues prácticamente la participación en eliminatorias a Juegos Nacionales de parte de Asobogre. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes? No, José, de la Asociación Griega de Baloncesto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio para pues informar un poco de todo esto, cómo se dieron las cosas. Bueno, vamos a ver, dadas las situaciones que se dieron en la eliminatoria pasada en baloncesto, ¿verdad? Donde pues hubo nula participación de parte del comité en el congresillo para seleccionar cómo se iba a jugar el calendario. A Grecia le tocó jugar de visita en Heredia, le tocó jugar de visita en Belén, le tocó jugar de visita en Alajuela, le tocó jugar de visita en el último partido en Barba, un partido determinante. Y no hubo un representante de Grecia, ni el congresillo. Entonces, con un equipo que realmente podía dar la pelea y podía clasificar a Juegos Nacionales, se enfrentó a esta eliminatoria, me parece que no de la mejor forma posible. Incluso en el último partido, en el partido clave que había que ganar en Barba, se inicia perdiendo el partido con una falta técnica. Se inicia perdiendo el partido con uno a cero. Y pues, ¿qué nota de esto? La falta de planificación, el desorden, la falta de seriedad, de compromiso, profesionalismo. Este año, precisamente pensando en enfrentar una buena eliminatoria, un grupo de padres nos dimos a la tarea de tener un acercamiento con Roy Soto y la Asociación Griega de Baloncesto. Entonces, tuvimos una reunión inicial, algunas personas que pues tomaron esta misma iniciativa, preocupación de conformar un buen equipo para enfrentar la eliminatoria, un equipo con gente de Grecia, ¿verdad? Y pues sí, como el ICOERA sí lo permite en el reglamento, pues con los refuerzos que se consideran necesarios y que estén en el reglamento para enfrentar la eliminatoria. Qué importante, ¿verdad? Pues tener ese tipo de congresillos, ¿verdad? Que tal vez ustedes lo que se sienten extrañados es que no hubo representación griega en precisamente esos congresos, ¿verdad? Que pues prácticamente le tocó jugar toda la eliminatoria de visitante, pero también pues se fue visitante todos los juegos y también eso pues los deja fuera. Correcto, sí, se jugó total desventaja. Y como usted lo menciona, y así no es Harold Sandoval que lo dice, los atestados, el calendario, se jugó un completo desorden. Entonces nos dimos a la tarea, como le digo, tuvimos una primera reunión con Roy Soto directamente y algunos padres de familia. Incluso invitamos en ese momento al entrenador actual, seleccionado por el comité, el cual no se presentó a esta reunión. Y pues ahí tomamos la decisión de hacernos un lado y empezar a formar el proyecto. Ya hubo una segunda reunión, involucramos a Don Erick Vega, que para nadie es un secreto, ha sido un referente a nivel nacional, el padre del baloncesto en Grecia, hablémoslo así como tiene que ser. Y ya le dimos forma a lo que queríamos, a la idea. Y pues como asociación deportiva tenemos el derecho de solicitar al comité de esta eliminatoria interna, que gracias a Dios hoy termina y concluye con el primer paso de lo que queríamos, que era ganarla de la eliminatoria interna para tener el derecho a la representación en la eliminatoria de Juegos Nacionales. ¿Por qué no asistió el técnico en esa situación? ¿Qué es la división que hay precisamente entre el técnico del comité de deportes, y también en lo que es la asociación de la baloncesto? Vamos a ir caminando porque ya aquí nos van cerrando. Harold, ¿qué le parece si también usted aquí nos va explicando las disculpas del caso a la gente? Vamos saliendo del gimnasio y aquí van a cerrar. El partido fue adelantado porque el voleibol duró apenas 55 minutos. El partido estaba estipulado para las 7 de la noche. Pero, ¿cuál es la división que hay tanto entre el entrenador del equipo del comité cantonal de deportes, el entrenador seleccionado, en ese caso el señor Carlos Campos, con la asociación griega de baloncesto? ¿Por qué no se llega a un buen acuerdo? Que eso no cuesta nada, ¿verdad? Las fuerzas tienen que estar equiparadas, las fuerzas no tienen que estar divididas, y es importante, pues, Harold, vamos aquí a la luz, y es importante que esto no perjudique el deporte, ¿verdad? Y es importante que esto no lo divida, Harold. Le repito la pregunta, ¿cuál es la problemática? José, gracias. ¿De qué te puedo decir? Simplemente cuando se trabaja con orden, cuando se trabaja de forma seria y profesional, las cosas salen. Al señor Carlos Campos se le invitó, formalmente, a que nos acompañara en esta reunión, no comprendo sus motivos reales, donde lo que queríamos era reforzar al equipo, buscar un asistente, incluso hombres de renombre en el baloncesto nacional, eso era lo que se buscaba, y ese era incluso el acercamiento con la asociación, traer refuerzos, conformar un equipo fuerte, al día de hoy no entiendo sus razones por las cuales no asistió, pero a nosotros nos dio completamente luz verde de tomar la decisión de unificar fuerzas con la asociación griega baloncesto, y enfrentar esta eliminatoria con seriedad, con responsabilidad, con un trabajo honesto, bien planificado, yo creo que dos partidos con diferencias arriba de los 25 o 30 puntos marcan totalmente la diferencia. También, para mencionarle, nosotros en noviembre, si mal no recuerdo, lanzamos por medio de las redes sociales, información para todo el pueblo de Grecia, que quisiera, los chicos que quisieran venir a conformar la liga menor de la asociación griega baloncesto. Aún no entendemos tampoco las razones por las cuales muchos chicos no se acercaron, no quisieron formar parte del proceso, hoy les decimos, las puertas están abiertas, porque la idea es que la asociación griega baloncesto tenga su equipo de primera edición y todo el proceso de liga menor, incluyendo Juegos Nacionales. Entonces hoy, igual les puedo decir, las puertas van a estar abiertas, ahora si Dios lo permite, en estas semanas, próximas semanas, vamos a volver a lanzar otra invitación para todos los chicos en las edades entre los 12 y 18 años, para que vengan, hagan una visoría con nosotros, y de acuerdo a su edad y sus habilidades, podamos nosotros blanquearlos y buscarles en cuál de los equipos de liga menor pueden participar. La asociación griega baloncesto tiene las puertas abiertas a eso, al menos así me lo ha estrenado don Roy Soto, quien es el presidente. Presidente. Y este... Ya, ya que, perdón Jair, Jair, hay que aclararle a la gente, este es el presidente de Asobogre, que es la asociación de voleibol, pero tiene muy buena relación con Roy Soto, que es el presidente de la asociación griega de baloncesto. Aquí hay que quede claro, aquí se está haciendo una buena unificación, se están uniendo criterios, son dos griegos amantes del baloncesto, del voleibol y de otros deportes, pero lo importante es unificar esto. ¿Cree usted, Jair, que el Comité de Deportes maneja mal el nombramiento de los entrenadores? ¿O lo hace a dedillo? ¿Cómo lo ve usted? Porque mucha gente se pregunta, tal vez hay personas que tienen muchos más atestados y no son tomados en cuenta, y anteriormente se vio un caso en la municipalidad, como fue cuando la señora Alba Quesada envió su currículum y quedó afuera, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? La directora de Ricoder, una persona que estuvo a inicios de su carrera en el Comité Cantonal de Deportes. Entonces, ¿cree usted que se manipula mal la elección de los entrenadores de juegos nacionales en el Comité Cantonal de Deportes? Deportivamente hablando. Deportivamente hablando, por supuesto. Porque, Jair, perdón, hay que decir que cuántas veces perdonó lo que era el cobro del piso, del gimnasio, ¿verdad? Y además, en uno de sus atestados de su fortaleza, ¿verdad? Directora iberoamericana del deporte, ¿verdad? O latinoamericana, perdón, del deporte. Entonces, estamos hablando de una persona pesada a nivel latinoamericano. Deportivamente hablando, ¿verdad? José, hoy por hoy tenemos probablemente la mejor cancha del país, el mejor piso del país, la mejor cancha de juego. Doña Alba nos ayudó al pueblo de Grecia con la iluminación de las piscinas del polideportivo, trajo la vuelta a Costa Rica. Y sí, es lamentable, ¿verdad? Que esto se manchara de temas políticos y una municipalidad como la actual le diera la espalda a quien probablemente tiene... Y la anterior también. ...el currículum más grande y fuerte a nivel, no solo al cantón de Grecia. Le puedo decir que cualquier comité de deportes de este país se desearía tener en su junta directiva a una señora como Alba. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntabas, ¿de qué te puedo decir, José? Bueno, le voy a repetir la pregunta porque mucha gente tal vez se está uniendo hasta ahora. ¿Cree usted que el Comité de Deportes, y es pregunta para que no lo malinterpreten, manipula tal vez la elección de miembros o de entrenadores para Juegos Deportivos Nacionales? ¿Son capaces, no son capaces los que hay, los atestados que tienen la valía o no tienen la valía, o de qué forma se mide esta escogencia? Eh, sí, bueno, honestamente sí me parece, aunque sí es un sistema de patrón, pero el proceso de la valía, ambos procesos, y el instante de ellos, porque es un hombre de la mano común, nosotros desde las UO, viviendo el tema del protocolo y la recitación de la valía, viviendo el tema de la recitación del baloncesto, cuando se nos pidió subsanar algunos puntos, subsanamos correctamente esos puntos, incluso en el puntaje de la búsqueda estábamos 5 o 6 puntos de río de la otra oferta, y que por igual que el básquetbol era lo mismo, y no entendemos cómo se repuso, ¿O qué pasó? O qué pasó alegrinamente, pero para mí sí está clarísimo, porque algo pasó, pero era lo normal, porque el momento de la subsanación se demostra correctamente bien el tiempo que te lo estipulan, y los puntos que hay que subsanar, no había por qué no tomarnos en cuenta tanto a su pobre, cuando no lo logramos, la subsanación de danzas, y el paciente para ser elegidos como una vez, hoy por hoy, me puedo decir, el resultado está en la calle, el resultado está clarísimo ¿está claro el resultado? fueron fueron un partido de 30 puntos un partido de arriba de 30 puntos casi que el doble en el voleibol un partido que tan solo duró 55 minutos yo creo que no hay que ser uno muy sabe para entender en donde tiene que invertir recursos me parece a mi que claramente el comité el comité podría hacer una buena evaluación de los entrenadores que tienen actualmente Harold, vamos a ver si ahí nos indican pues si nuevamente tenemos el audio en la entrevista tal vez me ha hablado un poquito más fuerte ¿se puede sanar esta situación en el deporte de Grecia? me parece que sí me parece que que el comité debería analizar lo que ha pasado con esta eliminatoria interna que culmina hoy tanto el voleibol como el baloncesto y pues dar los recursos necesarios dar el apoyo necesario a las dos asociaciones que hoy por hoy ya quedan como oficialmente como representantes de la eliminatoria para juegos deportivos nacionales ambas asociaciones y eso sí lo quiero dejar bien claro primero por la relación que tengo con Roy y segundo al presidir la asociación de voleibol Grecia ambas asociaciones somos inclusivas no somos exclusivas ni excluyentes y eso ha sido un papel fundamental en la formación de las chicas y esto ojalá que para todas las personas que nos escuchan a través de este medio quede muy claro nosotros no les cerramos las puertas a nadie incluso en ambas asociaciones hay chicos que incluso se les ha ayudado de alguna u otra forma en algún momento el grupo de padres que estuvimos ahí donamos varios pares de tenis para chicos que no tenían incluso haciendo viajes como representación del comité de deportes el año pasado entre un grupo de padres donamos la alimentación la hidratación y alimentación para toda la delegación recuerdo ahorita un viaje a San Carlos del comité al menos así estaba para nosotros entendido donde se llevaban cuatro equipos un 14, un 16, un 18 hijos nacionales llegamos a las 8 de la mañana regresando casi a las 6, 7 de la noche y el grupo de padres que vivimos nos encargamos de alimentar a todos los chicos que vivían porque muchos chicos viajaban sin recursos y ahí es donde por eso no le queda la duda del accionar y del funcionamiento del comité ahora no responsabilizo solo el comité porque creo que, bueno, el entrenador también y el promotor deportivo entiendo que existe esa figura creo que ellos deberían de velar por dar los recursos para que cuando un equipo o una delegación se mueva a hacer fogueos que son bien importantes para el desarrollo y la preparación de un equipo se preocupen porque todos los chicos pues lleven lo necesario para atender una jornada tan larga de un sábado, un domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y consideren aspectos como la alimentación súper básico, ¿verdad? por solo mencionar uno bueno, aquí hay un mensaje de Yossi Hidalgo Yossi Alonso Hidalgo Solano dice simplemente las licencias se compran y se hacen virtuales los currículos son por logros y los logros son en cancha no es un papel la experiencia y los títulos en cancha acá no valen la experiencia y los años en el deporte no existen correcto muy buen comentario de Pini voy a decirlo así, ¿verdad? porque tal vez muchos piensen otra forma José Antonio Barrantes, ¿verdad? yo quisiera unión entre la Asociación Griega Baloncesto Asobogre la Asociación de Fútbol Sala que tiene el equipo en tercera división la misma Asociación de Fútbol Sala de Ciudadela San Antonio la Asociación de Tenis que preside Freta Alfaro el mismo municipal que llegara a un convenio o sea, sería bonito que el pueblo todo alara así un mismo sector y no se estuviera o no se tuvieran estas divisiones lo importante también es que el comité siempre tiene que estar guiado por personas conocedoras de deporte sí, estamos de acuerdo y vea muy sencillo muy sencillo José podemos hablar de historias de éxito en este país hay muchas historias de éxito en el caso de Asoeba porque se le hable en el baloncesto que pues se formó tiene sus instalaciones hasta donde entiendo ellos están pues en un convenio con el comité cantonal de deporte de heredia yo creo fielmente que este tipo de estructura de las asociaciones deportivas bien trabajada y ahorita tenemos dos que están demostrándolo verdad y sin sin ninguna objeción de que el trabajo honesto se hace yo creería que es bueno que el comité analizara las figuras de las asociaciones deportivas las fiscalizara por supuesto les diera los recursos y no simplemente direccionar a través de de la figura de un entrenador este un proceso un proceso que necesita más apoyo este y pienso que hoy de nuevo repito que ha demostrado que las asociaciones y ahorita como se ha trabajado se ha hecho la forma finalmente Harold ya para para terminar con un sí o un no siendo blanco o negro siendo directo deben las asociaciones deportivas del cantón de Grecia ser quienes manejen las eliminatorias o los procesos a juegos nacionales eso sí con una muy buena fiscalización del comité cantonal de deportes José la respuesta es que sí y hoy tenemos por hoy te estoy diciendo dos ejemplos claros de forma apabullante el paso bogre elimina el equipo el comité seamos realistas eso una chica es que hoy un partido de 55 minutos 3-0 25 a 5 25 a 6 25 a 7 no es culpa de las chicas no realmente esa parte uno la puede entender de esos 5 a 6 puntos muchos de esos puntos fueron ni siquiera por mérito fue porque las chicas de Azoborre fallaron o sea si las chicas de Azoborre habían hecho un partido perfecto quedan 25 a 1 25 a 0 y repito es lamentable por las chicas pero al final yo creo que hoy quedó claro quién está haciendo un proceso 75 a 18 el parcial en el juego en los 3 sets correcto igual hoy en el baloncesto está clarísimo quién viene a hacer un trabajo serio honesto y pues como último punto que te quería tocar nosotros extendimos varias observaciones al comité de deportes sobre cómo se manejó por lo menos hasta el año 2023 varias situaciones del baloncesto ahorita hoy por hoy aún el comité no nos ha dado una respuesta nosotros estamos esperando una respuesta al grupo de padres no Harold Sandoval no es algo mío es una carta que se generó con varias observaciones que si usted gusta en algún momento se las puedo hacer llegar a ustedes a Periódica o cualquier otro medio de comunicación de Grecia porque con transparencia podemos entregar el documento que presentamos en el comité hoy por hoy no hay una respuesta al comité y qué te puedo decir de eso que el comité es partícipe de que esto siga pasando de que tengamos estas pues falencias en la formación de jugadores y jugadoras de parte del comité de deportes bien agradecerle a Harold verdad es parte importante verdad y decirlo así ojalá y no sea por caprichos de algunos verdad que quieren sobresalir en el comité de deportes hoy yo la gran pregunta que me hago que tiene el comité de deportes que tanto seduce algunos miembros que están ahí qué es lo que tiene porque es a donoren pero qué es lo que tiene qué es las ganas de estar ahí necesitamos cabezas pensantes cabezas que sepan de deporte no necesitamos gente que por un orgullo quiera estar presente ahí en el deporte de parte de este su servidor José Antonio Barrantes buenas noches gracias y hasta la próxima les indico clasificó el voleibol a sobogre y clasificó la asociación griega de baloncesto a la eliminatoria a juegos deportivos nacionales eliminatoria interna no tuvieron piedad ni en el voleibol femenino ni en el baloncesto masculino con los equipos del comité cantonal de deportes buenas noches gracias y hasta la próxima gracias